¡Suscríbete! ¡Chachachachán! ¡Javier Ceriani! ¡Glamour total! ¡Glamour total! ¡Glamour! ¡Glamour, papá! Amigos los dos, por suerte. Gracias, Javier. No les ha tocado mucho de mi lengua, ¿no? No. Tengo mis preferidos, ustedes. No los he tocado. Estamos en el top ten. Los puedo tocar ahora. Ah, por favor, vamos a hablar de otros, ¿ok? Bueno, vos tenés tu historia también. Yo tengo una historia que ustedes saben. Pero ahí nos hicimos amigos, gracias a Dios. Pero ahora, sí me gustaría saber, Ceriani, en este caso, porque a mí no me ha tocado nunca entrevistarte, esto me gusta. No, no, yo soy el que entrevisto. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente, Cer? Pero sí me gustaría saber, ¿tú comenzaste en esto como crítico de espectáculo? ¿Lo buscaste siempre que hiciste o es algo que se te dio así? No, lo que pasa es que yo llegué a Miami y sentía que había que cambiar el juego periodístico, que había que decir la verdad, que se podía hablar, que no es tan terrible hablar en Miami y de un Emilio Estefano o de una Gloria Estefano, que en realidad no hay intocables. O lo mismo pasa cuando voy a México o hablo de los Rivera. No hay intocables. Es decir, entonces empezó un nuevo periodismo que fue cambiando de a poquito los programas de Farándula y, bueno, me siento pionero de esa historia. Exactamente, siempre lo he dicho, eso es cierto. Y creo que soy más, digamos, me han tildado de peligroso, pero en realidad hago lo que ahora hacen casi todos los programas, ¿no? Y empiezan a ser algunos. Ya empiezan a ser. No tanto a veces como tú y todavía, pero bueno. Mira, yo hablaba de... Yo hablaba del padre Alberto, hablaba del padre Alberto hace seis años y casi en Miami me crucifican. Yo me acuerdo. Ahora las revistas del corazón se pelean a ver quién destruye más al padre Alberto. O sea, de alguna forma yo lo hice y, bueno, en un tiempo muy adelantado a la época. Oye, me imagino que con esto que eres peligroso no es peligroso, has de tener a tus amigos, como bien dices, pero también has de tener a tus enemigos. Por supuesto. ¿Quiénes han sido así a lo largo de tu carrera? Gente que no... Mira, hubo gente que se peleó conmigo a muerte y se amigó, como el caso del Puma, Ricardo Montaner. Son gente que entendieron el juego, el mismo Emilio, Willy Chirino. Son gente que yo los critiqué fuerte. Y hoy por hoy, bueno, el caso más reciente, Juan Rivera, el hermano de Jenny. Dije en un programa que su hermana estaba gorda y lo sigo sosteniendo. Me decías que trató de pegarte. Sí, no, no, me pegó en el Hotel Radisson de Perisura en México. No. Y me tuvieron que cambiar de hotel y que no se enteren los Rivera dónde estaba, porque corría peligro. Y corro peligro, tanto en México como en Los Ángeles. Pero, digamos, le dije que gracias a sus hermanos, él es famoso, ¿no? Porque no estuviera lupillo. O Jenny, Juan, realmente es un... Que, de hecho, Juan acaba de terminar un programa, un medio reality show ahí en México. Sí, 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 sí. Se le fue bastante mal. Porque no canta, realmente no canta. Juan Rivera no canta. No, yo lo vi. La verdad que se estaba... Es una cosa que él dice, las cosas fueron con una naturalidad, como que nada que ver. No, pero es verdad. ¿Y por qué no podemos decir con naturalidad? No, no, total. Después, Lucía Méndez fue una mujer que la critiqué mucho y también se amigó conmigo. Entendieron el juego. Otros, hoy estoy peleado con Fanny Lu, por ejemplo. ¿En serio? Oye, Fanny Lu no es una reina, ¿no es así? Sí, pero se enojó porque yo la cité en la radio, hubo un inconveniente, un desentendido. Y lo dije al públicamente que Fanny no estaba viniendo a la estación de radio. Y de ahí en más se enojó muy fuerte toda su gente. Gloria Trevi, es un caso que me dolió mucho porque éramos amigos. Y por culpa de Andrés Puente, que vino a hablar pavadas, me peleé con Gloria. A ver, a ver, yo un día te vi con Andrés Puente. Y es verdad que hablábamos. No, pero Andrés fue el que habló, yo usé el medio y ahí está la ética periodística. ¿Le saco el micrófono a Andrés Puente porque Gloria es mi amiga o dejo que se hable todo y caiga quien caiga, ¿no? Y Gloria se enojó. Gloria se enojó y todavía no la... Estamos como recuperando, estamos tratando de que nos recuperemos la amistad, por supuesto. Después, bueno, Daddy Yankee me quiso golpear una vez porque en la casa de Raúl Alarcón porque... ¿Tú no tomas clase de boxeo o algo para detenerte, don mío? No, le pregunté solamente y vi Queen era una mujer. Y Daddy Yankee la quiso defender y bueno, casi me pega, pero la seguridad de Alarcón me... Pero que oye, la pregunta. Pero bueno, son preguntas, son dudas que uno tiene. Como cubana al fin, me gustaría saber, ¿sabes qué, Juane? Supuestamente, se va a ir a cantar a Cuba. Me parece muy mal. ¿Qué opina? Me parece muy mal porque él arrastra mucha juventud y hay mucha ignorancia en Latinoamérica, sobre todo en Colombia, Argentina, Chile, que creen que el Che Guevara es un ídolo. Y me parece que hay mucha ignorancia del dolor cubano, que yo lo aprendí tarde, porque cuando llegué a Miami, con mis amigos cubanos, va a sufrir mucho su carrera. Yo ya a Juanes lo venía investigando porque quienes le auspician en España es Bacardí. O sea que hay como un financiamiento cubano desde hace tiempo con Juanes. No es la primera vez. Esto yo, ya me lo han dicho gente del gobierno republicano, que lo venían investigando a Juanes, quién financiaba su carrera en España. Por eso a mí no me sorprende que Juanes vaya a Cuba. Híjole, qué increíble. Oye, y hablando ya, para rápido, si se puede, bueno, de Don Omar, por ejemplo. La separación. Bueno, si se para, no se para, ¿tú qué piensas o qué has dicho? Y ahí la cosa va a estar bien dura, primero porque hay un veto de la cadena de Jackie que es sospechoso, porque además vienen de un caso de matrimonio de Carmelo Domínguez y Fernando Rincón, que no quieren ya ningún tipo de problemas en los matrimonios. Ahora, Jackie Guerrido es una mujer que sabe manejar el marketing, y creo que está aprovechando esto para tomar fuerza en la cadena que ya está apagada. Claro, porque se veía... No sé si alguien del disco no suena Don Omar en ningún lado, pregúntale en Los Ángeles, en Miami. De acuerdo, en México. En México no está sonando en Latinoamérica tampoco, así que esto es una estrategia para calentar... ¿Pero crees que sí están separados o no? Yo creo que sí hubo problemas, porque vamos a decir la verdad, Don Omar, por lo que tengo historias en Argentina, las cosas que ha hecho a Jackie no le habrá gustado. Pero Jackie es muy viva y es capaz de estar ahí por el dinero aguantando a su marido infiel. Oye, tienes... Ok. Una de ellas no es tu amiga y la otra yo creo que sí, Nurka es tu amiga, ¿no? Nurka Marcos es mi amiga, es una mujer, la verdad, increíble, frontal. ¿Y qué opinas de estas locuras que han dicho? Bueno, te voy a decir, este... No, yo creo que los Riberas son muy fuertes y tienen... Son de armas tomar, lo digo, no literalmente. Y realmente, Nurka tiene razón, o sea, está gorda, digamos. Y creo que al final Jenny está haciendo más escándalo que Noelia, que Nurka y que todo el mundo. Si lo que está haciendo Jenny no dista de lo que hacen las demás escandalosas, ¿cierto? La primera escandalosa es Jenny Rivera. Y si dejara de comer tacos estaría más linda, más delgada y no tendría tanta envidia, ¿no? Del cuerpo de Nurka. ¡Qué joder! Mira, como siempre tú tienes el carón que llega a los lugares y nadie quiere que se vayan. No te vas a ir. No. Después vas a seguir compartiendo con Gustavo Adolfo Infante. Por supuesto, mi amigo. Exactamente. Así que vas a seguir aquí con nosotros. Y quiero que le digas al público si tú estás separada o seguís de novio. Ya lo dije. Ya lo dijiste. Ayer dije que estabas separada. Estás tarde. Gustavo te tomó la delantera. No, bueno, no. Quería saber. Ya Gustavo te tomó la delantera. Qué bueno que se acabe el tiempo para que no me hagas preguntas a mí. No, espérate. 8, 7, 6, 5. ¡Venga! ¡Venga!